En cierros fue al concejal de fiestas de Torrejón del Rey, también fue de la comisión de fiestas de Torrejón del Rey y como no era el presidente de los festejos taurinos de nuestro pueblo. Es el que se encargaba desde el principio de ir casa por casa recogiendo el dinero para poder hacer nuestras fiestas y creemos que este año más que nunca se merecía un homenaje. Pensábamos dárselo en persona pero no ha podido ser entonces le hemos pedido a la familia que esté aquí con nosotros para poderle dar un aplauso muy fuerte a Alejandro López Casas. Por eso os pido por favor que le demos un grande aplauso. José Luis, perdón. Y también me hace mucha ilusión darle este ramo de flores y la placa a su nieto que forma parte de nuestra comisión de fiestas y que año tras año se deja la piel como se hacía su abuelo en organizar las mejores fiestas para nuestro pueblo. Así que Davidcillo, se toca. ¡Ale kilos! ¡Ale kilos! ¡Fiestas y ahí van los cucas! ¡Fiestas y ahí van los cucas! ¡Buenas noches, torrejoneros! ¡Buenas noches, amigos y amigas! ¡Buenas noches, forasteros y forasteras! ¡Bienvenidos todos a nuestro distinguido pueblo! ¡Oh, esto se le mal, eh! Queridos paisanos y paisanas, permitidme que en estas primeras palabras sean de agradecimiento para quien ha hecho posible que hoy estemos frente a vosotros. Las autoridades municipales y, por supuesto, la comisión de festejos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora os toca, ahora os toca. Para nosotros, Peña Los Cucas, es nuestro décimo aniversario. Es una responsabilidad de estar hoy como pregoneros de nuestro querido pueblo Torrejón del Rey. Pero sobre todo es un orgullo. Un orgullo de personas que llevamos muy dentro ser torrejoneros. Muchos nos hemos criado desde pequeños en este pueblo. Nos hemos desarrollado como personas, hemos aprendido a convivir. Y lo más importante, gran parte de lo que somos como personas, lo hemos aprendido de gente como vosotros, todos. De nuestros padres, de nuestros abuelos, hermanos, primos, amigos. ¡Cállate, hombre! Cuando nos encargaron de hacer el pregón de este año, lo primero que nos preguntamos fue ¿Hablamos de la historia? ¿Hablamos de la cultura? ¿Hablamos de las festividades varias que tenemos en nuestro municipio? ¿De algún personaje histórico que ha habido entre nosotros? ¿Alguno tenemos? Dicen que aquí al lado vivió un rey. Y también tenemos un cantante famoso que está un poco despistado. Pero no, la respuesta fue no. Vamos a hablar de nosotros. De todos y de cada uno de nosotros, de los que estamos en esta plaza. Si hacemos memoria de todos los años que llevamos viviendo aquí, surgamos en nuestra historia personal de cada uno de nosotros, lo primero que nos lleva, lo más primitivo, son los momentos que hemos compartido con nuestros amigos de verdad. Muchos de ellos siguen aquí, estarán repartidos aquí hoy en la plaza. Y la mayoría siguen, ¿saben quién son? Otros nos han dejado, pero siguen presentes sus enseñanzas. Hablamos de amigos con diferentes edades y con diferentes generaciones, pero amigos de verdad. ¿Quién nos recuerda a nuestra, por fin, peña? Montada siempre a última hora con el esfuerzo de Álvaro y el butanero. No os acordáis la mayoría. Germen de todas y cada una de las peñas que hay actualmente en nuestro municipio, entre ellas la nuestra. La gente de nuestra generación estaría de acuerdo en que los cambios que ha habido a lo largo de los últimos años en este municipio, en arquitectura, servicios, población, pero lo que nunca, nunca han cambiado son nuestras fiestas de agosto, nuestras peñas y nuestras ganas de disfrutar. Torrejón siempre ha sido un ejemplo de hospitalidad, respeto y tradición. Y tenemos que seguir ofreciendo a nuestros paisanos y visitantes buena prueba de ello. De este legado es lo que las nuevas generaciones deben de conservar, mejorar y que dentro de unos años nos muestren su mochila, llena de recuerdos y podamos compartir con ellos sus risas. Nosotros, en esta noche sin sueño, pero con la que todos soñamos, nos sentimos como un alguacil que anuncia las fiestas oficiales de un pueblo, inquieto como el nuestro, con nuestros productos más genuinos, la amistad, la alegría, la diversión y la convivencia. El saber hacerlo bien y el sentir lo mejor. Alegraos que con esta fiesta ha llegado el momento de alegría. Saludaos como si unos a los otros fuera la primera vez o como viejos amigos. Abrazaos, bailad, reíd, cantad. Dejaos llevar por la buena música que siempre hemos disfrutado en esta plaza. Romped por unos días con la monotimia de todo el año, de forma que la explosión de nuestra alegría no tenga más límites que el respeto a los demás, por supuesto. Un pueblo que sabe divertirse a fondo, eso sí, en paz y armonía. Es un pueblo culto y sabio. La Peña de los Cucas, ya no me enrollo más, eh. La Peña de los Cucas os desea que sean las mejores fiestas de vuestras vidas, que se graben en la memoria de todos para vuestro recuerdo y que consigamos un pueblo más habitable y feliz. ¡Que viva Torrejón del Rey! ¡Que viva nuestras fiestas 2018! ¡Viva! ¡Que viva nuestra Virgen de las Candelas! ¡Viva! ¡Y que viva España, hostias! ¡Viva! ¡Feliz fiestas a todos! ¡Pelotitas, pelotitas, pelotitas, pelotitas! ¡Es así que son pelotas los que tienen Torrejón! ¡Sí señor, sí señor, Torrejón es el mejor! ¡Sí señor, Torrejón es el mejor! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!